Una persona emocional Call me target, call me target Call me target, more and more But you're another Y pensaba que tuviste que perder Para aprenderme a valorar Pero ya no hay na que valorar Te derro este renocidio, ey Las botellas de vino terminan en video, ey Y tu puta en verdad que te envío Bless my Gigi, yeah Kiko colectiva Bless my Gigi, yeah Obrigado Nice Dumas Oh yes, oh yes, oh yes Oye, salte, abraçaْra aí Una noche novasara para asasyar Ta ni hay Emei 헤erta hai Tu kyun vanque banjara Amiguitos menos Y nadie piensa, nadie ayuda a ti Así que no piensa que alguien a ti Lo que tengo que hacer queda tranquila y esa Me encanta como me lo hace y como tú me ves Amiguitos menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!